pues muy buenas tardes a todos a todas estamos por comenzar nuestra conferencia la división de poderes y el control de la constitución en esta tarde el centro de estudios de postgrado trae para todos ustedes en el marco de la jornada nacional de actualización jurídica distancia en esta ocasión nos acompaña el doctor francisco rubén querido amigo colega y docente de nuestra institución académico por la unam y el inasipe investigador en temas de cultura jurídica y jurisprudencia en unos momentos más comenzamos y no 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 También los invitamos a conocer toda nuestra oferta académica en www.cposgrado.edu.mx en donde podrán conocer nuestros doctorados, especialidades, maestrías y ahora licenciaturas. También hacemos de su conocimiento un importante convenio con la Fiscalía General de la República que nos permite llegar y otorgar una beca del 50% a todos sus miembros. Además de ofrecerles una plataforma de última generación disponible en los 365 días del año y clases a través de la aplicación de Zoom. En un programa de beneficio que se extiende a todos sus familiares. Estamos en periodo de inscripciones, aprovechen este convenio y soliciten informes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de la Constitución, que en esta tarde el Centro de Estudios de Posgrado trae para todos ustedes en el marco de la Jornada Nacional de Actualización Jurídica a Distancia. En esta ocasión, como les comentaba, nos acompaña el doctor Francisco Rubén Quiñones Huizar. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Zacatecas, maestro y doctor por la Facultad de Derecho de la UNAM, miembro del claustro docente de la Facultad de Derecho de la UNAM y del Instituto Mexicano de la Historia del Derecho. Se ha desempeñado en diversos cargos, como académico en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actualmente es investigador de tiempo completo y académico en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Además, es catedrático del Centro de Estudios de Posgrado, así como de diferentes universidades e institutos a lo largo de la República Mexicana, conferencista y ponente especialista en temas de control de constitucionalidad y convencionalidad, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, derechos humanos, amparo, entre otras materias. Es un prolífico autor de diversas obras de derecho, entre las que destacan elementos para el análisis de la cultura jurídica en México, evolución del concepto cultura y su relación con el sistema jurídico, historia de la justicia en México, siglo diecinueve y siglo veinte. Análisis jurisprudencial, derechos humanos, control de regularidad y procedimiento penal, entre otras obras. Y pues el día de hoy el doctor Francisco Quiñones nos acompaña para la conferencia la división de poderes y el control de la constitución. Un gusto saludarlo, doctor Rubén. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, maestro Toris. Es un placer de nuevo estar aquí en el Centro de Estudios de Postgrado. Al contrario. Poder este conversar con ustedes. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la charla. Como ya lo he comentado, como lo difundió el Centro de Estudios de Postgrado y como lo comentó el maestro Torises. La charla la denominamos la división de poderes y el control de la constitución. Son dos conceptos que han tomado mucha importancia, sobre todo de unos, de unos, de un par de años para acá, por la forma en como los poderes están interactuando. Sí, sabemos propiamente cuál ha sido la evolución que ha tenido en el caso latinoamericano, el papel del del poder judicial, del poder ejecutivo y del poder legislativo, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces primero a recapitular de dónde viene todo este tema de la división de poderes y cómo repercute al final con el tema del control de la constitución. El Estado moderno, que es el Estado constitucional de derecho, emerge a partir de una gran revolución histórica que es la Revolución Francesa en 1789. A partir de este momento, las relaciones entre los gobernantes y los gobernados ya no fueron las mismas, porque por primera vez se establecieron derechos para el pueblo, que es uno de los aspectos torales justamente con el tema de la división de poderes. La división de poderes fue una creación en los países justamente para poder hacer la defensa en vías formales e institucionales de los derechos del pueblo. Es decir, la división de poderes no nada más tiene que ver con un tema de, ah, vamos a separar la función en el poder, vamos a hacer que que cierta función se lleve a cabo por determinadas autoridades, otra función por otras y ya. En realidad la repercusión de la división de poderes tiene que ver con un tema de frenos y contrapesos y en una repercusión de manera directa con los derechos fundamentales de la población. Bueno, vamos entonces a recapitular. La sociedad se vio siempre en la necesidad de generar condiciones de regulación y esta regulación dieron origen al llamado Estado. El Estado en una visión muy, muy general podríamos decir que es esta organización donde hay unos que mandan y otros que obedecen. Sin meternos a una definición de Estado ya moderno, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos estas características, vamos a encontrar entonces la figura del Estado desde la antigüedad. Bueno, la evolución histórica de la parte occidental, que es la parte donde se desarrolla y donde evoluciona de una manera significativa el tema de los modelos constitucionales. Bueno, en Occidente, básicamente nosotros vamos a encontrar cuatro etapas que son la Edad Antigua, la Edad Media, la Época Moderna y la Época Contemporánea. Son cuatro etapas históricas. Vamos ahorita a enfocarnos a la parte de la época contemporánea, que es justamente a partir de la Revolución Francesa. Estamos hablando de 1789, porque es el año en el que se empiezan a consolidar muchas de las aspiraciones que dentro de la filosofía política ya se habían concebido. Una es justamente el tema de la división de poderes. La división de poderes fue concebida siglos antes de que se materializara en la Revolución Francesa, para generar posibilidades de frenos y contrapesos en el propio poder. Bueno, nosotros podríamos tomar a las tres etapas anteriores a la Antigüedad, a la Edad Media y a la Época Moderna. Cuidado con este concepto, porque luego pensamos que nosotros estamos en la Época Moderna, pero no, en realidad nosotros somos contemporáneos, porque la modernidad justamente termina hasta la Revolución Francesa, 1789. La modernidad es una etapa de transición entre la Edad Media y nosotros los contemporáneos, y está caracterizada por una serie de revoluciones de todo tipo. Religiosa, por ejemplo, está el protestantismo, está el anglicanismo, que se separan del concepto religioso católico, está la propia Revolución Industrial dentro de esta etapa de la modernidad, que consolida el sistema capitalista, está la revolución denominada Renacimiento, que es de tipo cultural, y todas, al final, estas aspiraciones van y se materializan en la Gran Revolución, que es la Revolución Francesa, el 1789. A partir de ahí se dan otras condiciones, ¿no? Y aparece entonces, pues, un significado diferente de lo que es la Constitución, ¿sí? Ojo, el tema que nosotros estamos viendo ahorita es, del que nosotros estamos platicando, es la división de poderes y el control de la Constitución. Bueno, vamos entonces a ver el tema de la Constitución. Bueno, la Constitución es un concepto que viene desde la Antigüedad, ¿sí? No es algo que se inventó de un tiempo para acá, pero el significado se modificó, porque la Constitución en la Antigüedad, en la Edad Media, en la época moderna, hasta antes de la Revolución Francesa, era algo muy similar a la ley. La Constitución tenía un significado de mandato, de autoridad. La diferencia con la ley es que era un mandato del príncipe, del soberano, del rey, del que detentaba el poder. La Constitución, después de la Revolución Francesa, tiene otra manera de entenderse, ¿no? La Constitución ya no es simplemente ese mandato. La Constitución se convierte en la norma fundamental del Estado, en el que van a aparecer principalmente tres cuestiones. Bueno, en realidad son cuatro, pero yo me voy a enfocar a dos. Las cuatro cuestiones son, esos documentos constitucionales después de la Revolución Francesa, que le denominan a todo este movimiento el constitucionalismo, que es el ismo, cuando nosotros le ponemos el vocablo ismo, o lo agregamos como un sufijo a una palabra, ismo significa sistema. Entonces, constitucionalismo es el sistema adoptado por los países occidentales para generar modelos en los que va a haber una relación sui generis, diferente a las que se vivieron en las etapas anteriores, entre los gobernantes y los gobernados. Entonces, la Constitución viene a establecer cuatro elementos a partir de la Revolución Francesa. Uno es justamente la división de poderes, porque a diferencia de lo que vivían los antiguos, nosotros, los contemporáneos, tenemos un poder que tiene frenos y contrapesos, determinado por una función legislativa que lleva a cabo la elaboración de la ley, una función judicial que aplica la norma al caso concreto a través de la sentencia, y un poder ejecutivo encargado de la ejecución de la norma y encargado también de la administración propiamente del Estado. Bueno, entonces, una de las características del constitucionalismo y de estas constituciones que se van a empezar a armar o a construir o a desarrollar después de la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII, 1789, es justamente que en esos documentos llamados constituciones van a poner el presupuesto de la división de poderes para que el poder no esté concentrado en una sola mano, en unas solas manos o en una sola persona, sino que haya posibilidades de que el propio poder se frene a sí mismo, ¿no? Porque a la pregunta, en vías formales e institucionales, ¿quién puede detener al poder? Y fíjense la reflexión, vías formales e institucionales, en vías formales e institucionales, el único que puede detener al poder es el propio poder, a través de los mecanismos o políticos o jurisdiccionales, que ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, el poder es el único que se puede detener a sí mismo. Sí es cierto, hay un tema que tiene que ver con la soberanía. La soberanía se modificó después de la Revolución Francesa porque antes de la Revolución Francesa la soberanía era entendida como ese poder otorgado por una entidad divina, por Dios, y que era recibido entonces por el soberano, por quienes detentaban esta facultad de autoridad. Y por eso mismo, pues, era incuestionable. La legitimidad de los antiguos gobernantes antes de la Revolución Francesa estaba determinada por un tema divino y estaba determinado por un tema que tiene que ver justamente con la aplicación de los modelos constitucionales. pero un tipo de modelo que no reflejaba justamente los aspectos que tienen que ver con la aplicación de una normatividad dentro de ciertos contextos de límites al poder. Ojo con esa parte. Entonces, la Revolución Francesa viene a marcar esa diferencia, ¿no? Bueno, esa diferencia entre lo que es la soberanía proveniente de un aspecto divino a la que se va a convertir en una soberanía dada a través de reglamentación jurídica y que quien la detenta no es Dios, sino el propio pueblo. Bueno, entonces, una de las características de la Revolución Francesa es justamente la generación del llamado constitucionalismo, que es este movimiento donde Occidente replica documentos constitucionales. Estos documentos constitucionales no es otra cosa que las propias constituciones con este nuevo significado. Ya no es simplemente el mandato como la ley, sino que es la norma fundamental del Estado. Es la norma más importante porque en ella se van a establecer los mecanismos o las bases de lo que va a ser denominado el Estado mismo, el propio país, los estados nacionales. Entonces, no es una norma cualquiera, es la norma más importante. De hecho, es el detonante justamente del origen del Estado, la propia Constitución. Pero esta es concepción post-Revolución Francesa. Ok, entonces dijimos que las constituciones van a tener cuatro elementos. Un elemento es la división de poderes. Para que el poder no esté concentrado en unas solas manos y entonces evitar de alguna manera que se concentre y evitar entonces el abuso y las arbitrariedades. ¿Para qué se hizo esta división? Para que haya un tema de frenos y contrapesos y que el propio poder esté limitando al propio poder. El pueblo puede tener una injerencia en cuanto a esta forma de modificar el poder o dado que el 39 Constitucional, por ejemplo, mexicano, pensando en el documento constitucional nuestro, dice que en el poder reside la soberanía. Sí, el pueblo tiene el derecho a la revolución, que es un concepto interesante desde el punto del control político. Pero cuando el pueblo ejerce este poder a través del llamado derecho a la revolución, entonces se hace en vías no formales e institucionales y entonces viene una reconversión y viene toda una modificación de posibilidades, ¿no? Generándose nuevas condiciones en el Estado. Pues por eso la reflexión es interesante. En vías formales e institucionales ¿Quién es el único que puede detener al poder? No es el pueblo. El pueblo lo hace en mecanismos no formales e institucionales a través de la revolución y entonces genera un cambio paradigmático en todos los aspectos. No, no, no. Sin llegar a esos extremos en vías formales e institucionales ¿Quién es el único que puede delimitar al poder? La respuesta es el propio poder. A través de las diferentes facultades que se establecen en la propia Constitución para generar condiciones de respeto a las facultades con la ganancia o el plus de que esto será en beneficio de la propia comunidad. Vale, entonces una de las características del constitucionalismo es el establecimiento de la división de poderes o la materialización en la Constitución. Dos, los derechos fundamentales que no es otra cosa que el reconocimiento de los derechos del pueblo algo que antes de la Revolución Francesa no existía. Antes de la Revolución Francesa no hablamos derechos del pueblo. el pueblo se hace a un lado y nunca se materializaron estas posibilidades en una vía formal. Esa es una de las grandes aportaciones de la Revolución Francesa. ¿Cuál es una? La división de poderes. La otra es el establecimiento de los derechos fundamentales o su materialización. Esas son a las que yo básicamente me voy a enfocar en esta charla, aunque existen otras dos. Otra característica es el llamado Estado laico. Con la experiencia de la Edad Media y todo lo que vivimos durante la etapa moderna fue necesario ponerle límites a la religión. ¿Qué religión? Pues la religión cristiana, ¿no? Católica, que es la religión que está soportada en Occidente. Se establecieron reglas para que entonces los Estados fueran laicos y la Iglesia no pudiera tener injerencia en temas de poder político. Y ojo, no se desapareció la religión, simplemente se le establecieron límites. Ese es el llamado Estado laico. Y una cuarta característica del Estado Occidental y de este tema del constitucionalismo es los llamados Estados liberales. El Estado liberal que es esta primera etapa a finales del siglo XVIII, todo el siglo XIX y una gran parte del siglo XX, donde el Estado no se mete a la regulación de las reglas económicas. a las reglas de mercado. Todo eso se la deja a los propios detentadores del capital, lo que produjo consecuencias verdaderamente lamentables. Se aprendió, después llegamos al otro extremo, se creó el llamado Estado benefactor o el Estado obeso que se comió a las empresas y que entonces empezó a generar un nuevo paradigma. De eso también aprendimos, aprendimos que el Estado no sirve para ser empresario y que era necesario entonces generar nuevas condiciones y apareció el llamado neoliberalismo, que es la fase en la que nos encontramos en la actualidad. Bueno, pero esa parte no me voy a meter. Quiero irme al tema principal que es el tema de la división de poderes y porque he adquirido suma relevancia ¿no? de unos años para acá. Pues sobre todo por la gran injerencia que tenemos a partir del gobierno de la Cuarta Transformación en justamente el involucramiento directo que se hace a través de ciertos juicios que se hacen desde el Poder Ejecutivo para reflejar posibilidades de actuación o que tiene una repercusión en cuanto a lo que trabaja de manera cotidiana el Poder Judicial mexicano. Bueno, entonces, esta constitución se construye con cuatro elementos me voy a ir a los dos principales que es la división de poderes y los derechos fundamentales. Muchas de las constituciones entre esas la constitución mexicana tiene precisamente esta estructura ¿no? los académicos para un tema pedagógico a la primera parte le llamamos la parte dogmática de la constitución ¿por qué dogmática? pues porque son reglas que son que no pueden ser cuestionadas esa parte dogmática está integrada por los derechos del pueblo de los derechos de las personas ahora llamados derechos humanos que va del artículo primero al artículo veintinueve de la constitución esa es la famosa parte dogmática y luego tenemos la otra parte de la constitución que va del artículo treinta en adelante hasta el ciento treinta y seis que es lo que se conoce como la parte orgánica de la constitución esa parte orgánica se llama así porque organiza justamente la división del poder las facultades que van a tener los órganos que conforman el estado mexicano vienen las facultades del legislativo vienen las facultades del ejecutivo y vienen las facultades del poder judicial más o menos en ese orden ok entonces el concepto de constitución se modifica de ser un simple mandato a ser la norma fundamental del estado la constitución es un documento muy muy importante para la evolución de los estados modernos y de los estados de derecho porque en ellas se plasman las aspiraciones que un pueblo o que una sociedad quiere determinar como reglas reglas primarias o fundamentales en el caso nuestro tenemos unas reglas dentro de la parte dogmática que están destinadas a generar condiciones para materializar la defensa de los derechos del pueblo y la otra que se refiere no a los derechos del pueblo sino a las facultades de los poderes esas facultades están determinadas constitucionalmente para que entonces los poderes obren conforme a lo previamente establecido en los mecanismos constitucionales de tal manera que una regla muy muy importante para los países occidentales es generar condiciones en las que la normatividad constitucional tiene que ser previamente establecida y esa constitucionalidad debe de marcar la pauta del comportamiento de las propias autoridades de tal manera que las autoridades no pueden estarse brincando las reglas constitucionales porque entonces se viola una regla que nos ha costado mucho construir a lo largo de muchos años estas características del constitucionalismo en el mundo costaron sudor y lágrima de muchas generaciones porque aprendimos que a través de las constituciones entonces se generaban condiciones en las que no podía haber abuso de parte de la autoridad por eso es que es tan importante el respeto a los postulados de la constitución y también es tan importante la defensa de los propios postulados de la constitución bien entonces después de esta parte de Francia un constitucionalismo que va a tener básicamente dos bueno tres antecedentes aunque dos son los más importantes para la sobre todo para la vertiente nuestra que es la vertiente continental hay que recordar que en Occidente el mundo está dividido en dos dos grandes culturas la cultura occidental y la cultura oriental este tema de los modelos constitucionales y todo lo que implican en cuanto a la defensa de los derechos de las personas en cuanto a las facultades en cuanto a los frenos y contrapeso en el poder y evitar los abusos de parte de las autoridades es un tema que se construye a través de la historia occidental porque los orientales tienen otras formas y otros mecanismos en cuanto a la forma de resolver esta relación histórica entre los que gobiernan y los que pues reciben justamente esta serie de reglas o mandatos entonces esta relación entre gobernantes y gobernados no es la misma entre países orientales y países occidentales Occidente forma la punta de la lanza porque ha generado condiciones muy diferentes sobre los derechos de las personas las libertades los frenos a las decisiones de las autoridades superando temas como el totalitarismo por ejemplo de los países superando temas como las monarquías absolutas que sigue habiendo en Oriente o incluso países de tipo teocrático donde los regímenes se están vinculando o vinculan la regla divina con la regla jurídica y las decisiones son completamente subjetivas justamente lo que Occidente ha hecho es transformar esos modelos para darle un cauce de libertades a las personas y poner frenos a las decisiones de las autoridades a través de los modelos constitucionales eso es lo que me parece que es la parte más rescatable de lo que ha vivido y ha desarrollado el propio modelo constitucional occidental bueno México inmerso dentro de esta cultura occidental hace lo propio y empieza a desarrollar un constitucionalismo desde el siglo XIX principalmente con estas dos cuestiones la división de poderes para evitar el abuso del poder y el tema de la defensa y la protección de los derechos de las personas bueno yéndonos ya al tema del constitucionalismo francés el constitucionalismo francés es un constitucionalismo muy conservador a diferencia del constitucionalismo norteamericano o estadounidense que más o menos surgen a la par ¿qué pasa en Francia? en Francia viene todo el modelo que estamos platicando ahorita pero aparece una interpretación de los juristas franceses muy al al estilo de la escuela del exégesis donde la característica es que ellos van a apostarle y van a tener mucha confianza en la autoridad legislativa o sea de los tres poderes que ya decidimos establecer como forma de actuación en occidente las autoridades ellos le apuestan y le dan toda la confianza al poder legislativo porque el argumento de los revolucionarios franceses es que es el auténtico poder del pueblo dado que ahí está la representación democrática justamente del pueblo en cambio se duda mucho del poder judicial porque se piensa que es que mantiene muchos de los de los de la normatividad o que tiene vestigios del antiguo régimen y pues está el poder ejecutivo que representa propiamente el órgano que administra el Estado pues más bien aquí la característica en el constitucionalismo francés es la duda que se tiene sobre la interpretación que puede hacer un juez toda vez que la confianza es al legislador por eso los códigos en la tradición continental bueno ok vamos a ver el tema de las tradiciones hay dos tipos de cultura la cultura occidental y la cultura oriental ya vimos más o menos las características de cada una de ellas en la cultura occidental hay dos tradiciones jurídicas la tradición continental también llamada civilo del lenguaje anglosajón civilo del inglés también llamada tradición romano germano canónica porque son las bases que nosotros vamos a encontrar en esa tradición continental o europea y está la otra tradición que es la tradición del common law que son los países que tienen una influencia jurídica recibida de Inglaterra Inglaterra y el resto de los países europeos no tienen la misma evolución histórica jurídicamente hablando y eso lo vamos a encontrar desde la propia edad media pero no nos vamos a meter a eso porque nos llevaría un buen rato la explicación solo hay que entender que hay dos familias jurídicas una es la forma en como trabaja el derecho los países que han sido conquistados por Inglaterra llamado common law y los países que tienen una tradición que viene de la forma de concebir el derecho y que tiene que ver con con el continente propiamente europeo entonces en esa en esa vertiente continental del derecho europeo que es de la que nosotros la que nosotros trabajamos en México y en Latinoamérica por la influencia de España en esa tradición jurídica el tema es que seguimos el constitucionalismo francés que además se va a relacionar con otro movimiento que es la codificación en donde se empiezan a generar además de documentos constitucionales documentos para ya reglamentar propiamente el tema jurídico que son los códigos la codificación hay que recordar que en la tradición continental pues el código francés civil de 1804 y el criminal de 1808 representan toda una regla de autoridad que se va a trabajar durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX lo interesante de esta tradición o la característica de esta tradición constitucional francesa es ojo la prohibición de la interpretación por parte del juez por eso los códigos en nuestra tradición son unos códigos muy gordos porque tienes que estar reglamentado todo el supuesto que va a aplicar al caso concreto el juzgador ¿por qué? pues porque al juzgador no se le permite hacer esta interpretación a diferencia de esta tradición francesa está la tradición norteamericana estadounidense el antecedente significativo que vamos a encontrar nosotros para la evolución del tema de los controles constitucionales es el caso Marbury versus Madison es el caso en el que se enfrenta el poder ejecutivo de los Estados Unidos contra el poder judicial de los Estados Unidos más allá de lo que se resuelve en el caso lo interesante es lo que va a salir de ahí lo que sale en 1803 de este enfrentamiento entre el poder judicial y el poder ejecutivo de los Estados Unidos de América es el principio de supremacía constitucional pero sobre todo los norteamericanos son los primeros que resuelven un conflicto que se va a empezar a presentar dentro de todos los modelos constitucionales ¿cuáles? ¿qué vamos a hacer cuando los poderes en esa división tripartita del ejecutivo legislativo y judicial tengan un enfrentamiento un enfrentamiento porque cada uno de ellos señale que ellos son los que tienen la facultad constitucional bueno eso en la tradición francesa que luego va a repercutir en toda la tradición europea o el civilo se va a resolver hasta el siglo XX por la propia característica que tiene de la prohibición de la injerencia del poder judicial respecto a las sentencias cosa contraria es el constitucionalismo norteamericano porque ellos desde desde edad muy temprana estamos hablando de mil ochocientos tres van a empezar a visualizar que puede haber un pleito entre los poderes por determinar quién tiene la facultad constitucional ah bueno ellos entonces resuelven esto de la siguiente manera crean el concepto del tribunal constitucional ¿qué es un tribunal constitucional? bueno es un órgano que tiene dos características principales que ningún otro órgano en el estado lleva a cabo una es que es el único órgano que puede dirimir un conflicto competencial constitucional entre dos autoridades del estado entre dos poderes públicos ojo ¿qué es un tribunal constitucional? un tribunal constitucional es el órgano del estado capaz de resolver porque así lo marca su facultad constitucional un pleito entre poderes públicos es decir cuando se pelea el legislativo contra el ejecutivo contra el judicial por un tema de competencias constitucionales el único órgano que puede resolver ese pleito se llama tribunal constitucional ¿sí? de tal manera que no hay muchos tribunales constitucionales y un tribunal constitucional que es al que se le dan esas facultades ¿qué hace? resuelve un conflicto competencial entre órganos o poderes públicos bueno otra característica del tribunal constitucional también única y exclusiva de él es que es el único que puede declarar una ley o una norma general inválida con efectos generales sí ojo es el único órgano que puede invalidar una norma sin necesidad de que esa norma se tenga que abrogar o derogar o modificar en terreno legislativo ¿sí? lo puede hacer el tribunal constitucional en una vía que no es propiamente política es jurisdiccional que esa es la parte importante de ahí su denominación de tribunal constitucional ok ¿qué es entonces el tribunal constitucional? es esta concepción de los norteamericanos que aparece en 1803 con el caso Marbury versus Madison y que consiste en que los estados occidentales empezaron a crear órganos llamados tribunales constitucionales que se van a encargar de dos cosas resolver un conflicto competencial entre poderes públicos o niveles de gobierno es decir cuando las propias autoridades de los de los estados se enfrentan por un tema competencial el órgano llamado tribunal constitucional lo resolverá y tienen otra facultad los tribunales constitucionales cual son los únicos que pueden declarar inválida una norma con efectos generales o una ley no hay nadie más más que el tribunal que lo pueda hacer en vía jurisdiccional no estamos hablando de vía legislativa por eso el tribunal constitucional se denomina o se le llama el legislador negativo porque puede invalidar leyes ojo entonces bueno ahí está entonces las dos vertientes pero vamos a 1920 ya pasó lo de estados unidos ya se creó el tribunal constitucional ah bueno los norteamericanos además crean también durante esta etapa no sólo el tribunal constitucional ellos crean el llamado control difuso el control difuso es esa facultad que se le da a cualquier juez para que pueda hacer defensa de la constitución no tiene que ser un juez especial o un juez constitucional si ojo con esto que les voy a explicar control difuso significa confianza hacia confianza hacia los jueces para que para que cualquier juez de cualquier nivel o jerarquía en el estado pueda hacer defensa de la constitución eso significa control difuso y esa es creación de los norteamericanos a partir de Marbury versus Madison 1803 vamos a 1920 en 1920 en Europa Hans Kelsen genera un nuevo modelo de control constitucional él dice que el tribunal que el que el tribunal constitucional de tipo americano tiene una falla ¿cuál es la falla? en el modelo norteamericano el que hace las veces de juez para dirimir un conflicto competencial entre los poderes del estado es la propia cabeza del poder judicial o sea en el caso norteamericano y en el caso nuestro la propia suprema corte es el tribunal constitucional y es el que resuelve los conflictos competenciales entre los otros órganos del estado Kelsen en 1920 dice que ese modelo tiene un error porque dejamos fuera al propio poder judicial a la suprema corte ante un eventual conflicto competencial con los otros poderes es decir en el modelo norteamericano que es el que los mexicanos hemos seguido de tribunal constitucional la pregunta es y si en algún momento los otros poderes le invaden la esfera competencial a la suprema corte quien va a resolver el conflicto y entonces nos metemos en un dilema porque si lo resuelve la corte la corte se convierte entonces en juez y parte y si no lo resuelve la corte entonces quien lo va a resolver pues nadie porque nuestro tribunal constitucional es la propia cabeza del poder judicial es decir la propia suprema corte pues por eso que el se dice el tribunal constitucional debe ser un órgano autónomo que no forme parte de ninguno de los poderes sino que sea denominado así ¿cómo se denominara tribunal constitucional no como en México en México se llama suprema corte y hace las veces de tribunal constitucional porque la corte mexicana se pone dos camisetas se pone la camiseta de defensa de los derechos de las personas en el caso nuestro de la parte dogmática a través del amparo y se pone luego su camiseta de tribunal constitucional en la vía de controversia constitucional o de acción de inconstitucionalidad para la defensa o para la resolución de un posible conflicto competencial entre poderes públicos niveles de gobierno o incluso órganos constitucionales autónomos entonces Kelsen dice mejor creamos un órgano denominado tribunal constitucional y ese órgano entonces va a tener facultad para poder resolver un conflicto competencial de todos los poderes incluido el propio poder judicial de tal manera que si los otros poderes le invaden su esfera competencial entonces también habrá posibilidades de que ese tribunal determine si los otros poderes o la propia corte o el propio poder judicial está invadiendo o está siendo invadido en los aspectos de facultades constitucionales aunado a este tema del tribunal constitucional y entonces en Europa los países europeos tienen la mayoría tribunales constitucionales ¿no? así denominados son órganos autónomos que están afuera del poder legislativo del poder ejecutivo y del poder judicial y revisan las actuaciones de los tres en el caso nuestro al igual que el norteamericano nosotros tenemos a la suprema corte que tiene dos papeles el papel de órgano de casación porque revisa en última instancia los juicios que llegan hasta la federación envían paro y tiene la otra facultad es el tribunal constitucional mexicano porque puede hacer la defensa de la parte orgánica de la constitución es decir resolver un eventual conflicto entre poderes públicos ok ahorita tenemos un caso bien interesante la llamada ley saldívar que le da la razón a kelsey porque justamente es un tema en el que el poder legislativo federal invade la esfera constitucional la esfera de competencia constitucional del pleno de la corte al meter por ahí un transitorio en la ley en la ley reglamentar perdón en la ley orgánica que establece que que quien quien está el presidente actual de la corte deberá continuar dos años más para darle materialización y ejecución a la reforma judicial pero eso va en contra de las facultades constitucionales del pleno entonces la pregunta es quien está haciendo la invasión de la esfera competencial el poder legislativo ah muy bien hay un tema de invasión de esferas competenciales entonces quien va a resolver el único que puede resolver el conflicto es el tribunal constitucional ah pero aquí viene la cuestión pero resulta que a quien le están invadiendo las esferas constitucionales son al propio tribunal constitucional entonces la pregunta es el propio tribunal constitucional o sea la suprema corte va a resolver un asunto en el que él mismo está siendo afectado entonces él va a ser juez y parte eso no puede ser la corte debería declararse incompetente para resolverlo pero y si no lo resuelve la corte entonces ah pues menudo problema estamos en un verdadero dilema que le da la razón a Kelsey bueno cómo se va a resolver ese tema no lo sé pero me parece que es un tema muy significativo y trascendental para el constitucionalismo mexicano bueno qué viene después el tema de los controles constitucionales en México ha tenido una evolución histórica desde el siglo diecinueve México desde el siglo diecinueve empieza a darse sus propias constituciones ya como estado nacional después de la independencia de mil ochocientos veintiuno desde la carta magna de mil ochocientos veinticuatro México estableció el primer mecanismo de control constitucional pero ojo con esta parte la constitución mexicana tiene dos partes la parte dogmática que habla de los derechos de las personas del uno al veintinueve y tiene la llamada parte orgánica del treinta al ciento treinta y seis donde establecen las competencias de los poderes del estado bueno pues la constitución tiene que ser defendida con mecanismos para las dos partes ¿no? bueno pues fíjense viene la parte interesante para la parte orgánica es decir para el tema de que un órgano del estado invada la esfera competencial en contra de otra apareció desde la constitución de mil ochocientos veinticuatro la llamada controversia constitucional las controversias constitucionales hacen las veces del amparo nada más que para la defensa de la constitución de la parte orgánica así como el amparo defiende la parte dogmática de la constitución porque defiende los derechos de las personas ante una eventual violación de parte de la autoridad la controversia constitucional es un juicio que hace las veces del amparo pero para la defensa de la parte orgánica de la constitución es decir de las competencias o facultades que tienen los propios poderes del estado el amparo puede ser resuelto por muchos órganos dentro del propio poder judicial federal la controversia constitucional no la controversia constitucional es un juicio que va a ser resuelto por el único órgano que tiene la facultad de dirimir un pleito entre poderes del estado quien el tribunal constitucional quien es el tribunal constitucional mexicano la suprema corte de justicia de la nación sí pero la suprema corte tiene tres órganos jurisdiccionales tiene el pleno tiene la primera sala para lo civil y lo penal y tiene la segunda sala para lo administrativo y laboral tiene tres órganos jurisdiccionales bueno esos tres órganos no son tribunal constitucional solo hay un tribunal constitucional en la corte que es el pleno de la suprema corte los los otros dos órganos la primera sala y la segunda sala de la suprema corte no son tribunal constitucional son órganos que hacen la defensa de la constitución pero de la parte dogmática porque lo que ven pensando en la defensa de la constitución es amparo amparos en revisión o amparos indirectos si ejercen la facultad de atracción pero no están facultados constitucionalmente para hacer la defensa de la parte orgánica de la constitución entonces el único tribunal constitucional es el pleno de la suprema corte bueno entonces si estamos diciendo que desde 1824 hay una un mecanismo de defensa de la constitución de la parte orgánica que era la controversia constitucional incluso anterior al amparo fíjense es 1824 a diferencia del amparo que el primer amparo se resuelve en el año de 1849 bueno viene el pero ya teníamos la controversia constitucional pero pasó como letra muerta porque no tenía una aplicación en vía jurisdiccional es decir los pleitos entre competencias o facultades constitucionales entre los poderes del estado se resolvían en una vía política a través de una decisión del propio congreso en algunos casos según la etapa o a través de la decisión del propio poder ejecutivo piensen por ejemplo en un pleito entre dos gobernadores en el año de 1970 1960 los dos gobernadores son del PRI el presidente es del PRI ¿cómo se resolvió un eventual conflicto competencial entre órganos del estado? pues a través de una decisión del propio poder ejecutivo ok entonces ojo la reflexión es que el primer medio de control constitucional es la controversia constitucional del año 1824 el segundo medio de control constitucional es el amparo el primer amparo es de 1849 sin embargo el amparo aparece como un medio de control eficaz a diferencia de la controversia que siempre fue ineficaz es decir era letra muerte el amparo desde que se originó fue la norma la regla o la garantía procesal que de defensa de la constitución de la parte dogmática no de los derechos de las personas los derechos fundamentales ahora derechos humanos fue hasta el año 1994 cuando con la llamada reforma cedillo una reforma muy criticada pero que tuvo cosas interesantes se materializa ya la figura o el juicio de las controversias constitucionales pero se vuelve ya una necesidad porque ya hay una pluralidad en el poder ya no es homogéneo sino que ya ahora tenemos diversos partidos políticos y se empieza a dar un mosaico pues interesante en cuanto al ejercicio del poder en México estamos hablando de finales de los noventas entonces como ya son de distintos partidos políticos los gobernadores el jefe de la ciudad de México etcétera etcétera y el propio presidente que incluso vamos a tener un cambio importante en el año 2000 con Vicente Fox entonces los pleitos entre los entre los órganos del poder ya no pueden ser resueltos de una manera tan fácil a través de un mecanismo político si una decisión del del ejecutivo federal no porque porque ya no es tan sencillo ya hay otro tipo de intereses entonces ya era necesario generar un tribunal constitucional para justamente resolver este tipo este tipo de controversias entonces se materializan con una reforma en 1994 que entra en vigor en 95 la reforma constitucional y la aparición de la llamada ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del 105 constitucional donde se van a establecer dos juicios que vienen junto con el amparo a ser la defensa integral de la constitución cuáles son estos dos juicios que se agregan al amparo la controversia constitucional para la defensa de la constitución en vía jurisdiccional que va a resolver el pleno de la corte como tribunal constitucional ante un conflicto entre poderes públicos o niveles de gobierno y se agregó otro juicio más las llamadas acciones de inconstitucionalidad un juicio que también viene y posiciona la defensa de la constitución mexicana en vía jurisdiccional también como facultad del tribunal constitucional y que a diferencia del amparo que está muy enfocado a la parte dogmática o la controversia constitucional que está muy enfocada a la parte orgánica de la constitución la acción de inconstitucionalidad es una es un juicio muy importante muy interesante porque es dual toda vez que puede hacer la defensa de la parte dogmática los derechos de las personas o bien puede hacer la defensa de de las facultades constitucionales si es que haya una invasión en el caso de una ley y hasta ahí entonces la evolución del del constitucionalismo mexicano llevaba me parece que una un buen desarrollo una buena evolución sin embargo a partir justamente de del del nuevo gobierno vienen posibilidades diferentes y para esta última parte de la charla que es con la que quiero yo concluir yo voy a traer a colación a la a la teoría constitucional latinoamericana del llamado constitucionalismo transformador en donde ellos señalan que una cosa es la división de poderes sobre todo las los postulados de Roberto Gargarela máximo representante de esta de esta postura constitucional donde ellos señalan que una cosa es la división de poderes y otra cosa es el equilibrio del poder entonces división de poderes si la tenemos nos queda claro que es el postulado francés después norteamericano con el tema del tribunal constitucional pero otra cosa muy distinta es el tema de el equilibrio del poder el equilibrio del poder significa establecer dentro de la dentro de esta parte orgánica de la constitución pues facultades en las que se permite y se materialice justamente el tema de los frenos y contrapesos porque si se le dan demasiadas facultades a uno de los poderes pueden generarse cosas no muy buenas como es el caso latinoamericano ¿cómo le llaman en el caso latinoamericano a esta forma en que nosotros hemos hecho las competencias de los poderes? bueno dicen que en latinoamérica ahí está agregado nuestro país hay un exceso de facultades hacia el ejecutivo generándose el llamado hiperpresidencialismo ¿qué significa? pues que el ejecutivo tiene demasiadas facultades se mete en muchas cosas se mete en la propia generación de la ley puede vetarla tiene toda la administración del estado a su cargo se mete en tema presupuestal se mete en tema de nombramientos de funcionarios se mete tiene muchos órganos jurisdiccionales que no deberían de estar ahí una regla en los estados constitucionales es que la jurisdicción debe estar en el poder judicial pues en México no es así muchos órganos jurisdiccionales tribunales están dentro del poder ejecutivo llámese juntas laborales que bueno ahora ya por una reforma muy atinada se pasaron a donde debieron de estar siempre tenemos tribunales agrarios tenemos tribunales administrativos tenemos tribunales militares que no deberían de estar en el poder ejecutivo deberían de estar en un poder judicial para que representara la naturaleza del propio tribunal luego tenemos un poder legislativo con una historia muy lamentable en Latinoamérica no solamente es el caso mexicano en el que podemos decir que su historia la historia del poder legislativo es cualquier parecido con la realidad mera coincidencia ¿cuál es? ser un mero palero de las decisiones del poder ejecutivo esa ha sido la historia latinoamericana de los poderes legislativos de los congresos de los estados en Latinoamérica lamentable la situación de los poderes legislativos verdaderos paleros de las decisiones que toma el poder ejecutivo y se cuadran a todo lo que dice ahora ¿cuál ha sido la historia de los poderes judiciales? bueno pues es el poder más débil es el poder con menos facultades constitucionales dentro de este mal entendido equilibrio de poderes latinoamericanos y que su historia pues ha sido defenderse de manera constante de los ataques de los otros dos poderes que en vía política lo mantienen siempre al margen de representar verdaderamente un poder de la justicia porque lo tienen subordinado por un tema presupuestal le critican las funciones en el caso de nosotros le han criticado hasta las pues los propios salarios ¿no? a los funcionarios judiciales casi casi se llegó a decir que lo que ganaban los jueces mexicanos o los ministros de la corte era lo que tenía pobre al país ¿no? cuando sabemos que para empezar México ni es pobre es un país corrupto que es que es completamente es más que es un tema hasta más grave todavía porque hay verdaderamente países pobres ¿no? Haití muchos países africanos esos son países pobres México no es un país pobre es un país corrupto que es un tema más delicado ¿qué significa eso? que la administración no se lleva a cabo ni tiene los efectos de ejecución como quisiéramos ¿no? desde un plano de la normatividad una cosa es la regla y otra cosa es la forma en como se materializa bueno termino entonces con esta parte ¿qué pasó en México? de 94 viene todavía una nueva evolución que posiciona México en una buena postura a nivel internacional porque acepta finalmente la competencia de la corte interamericana en el año de 1998 y se empieza este diálogo interesante entre el constitucionalismo y el llamado neoconstitucionalismo y o bien esta interpretación de la materialización judicial no solo con los aspectos de la constitución sino también con los de la normatividad internacional la denominada convencionalidad y empieza entonces un juego interesante entre las facultades políticas las decisiones que pueden tomar las autoridades en vía política que pueden estar violentando los derechos fundamentales o los derechos humanos y esta injerencia que el poder judicial ha tenido de hacer la defensa de la constitución sobre todo a través de sus cinco juicios constitucionales el amparo la controversia constitucional la acción de inconstitucionalidad el juicio de revisión constitucional en materia electoral y el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano sabemos que la materia electoral en México es un tema sui generis que siempre ha estado separado de los aspectos del amparo pero bueno ese es otro tema que daría para otra plática ¿qué pasa? México se mete ya al tema de la convencionalidad viene el caso Radilla viene el jalón de orejas al Estado mexicano la Corte genera su postura en el expediente varios novecientos doce de dos mil diez que después va a generar una serie de jurisprudencias donde al final lo que hemos entendido es que la evolución está determinada por tres tipos de control de los actos de las autoridades la llamada legalidad que viene desde el siglo diecinueve y la revolución francesa la constitucionalidad con las dos vertientes la vertiente francesa y la vertiente norteamericana y luego después de la segunda guerra mundial y todo lo que generó el holocausto y esta comprensión de entender que una cosa es la norma jurídica una cosa es la ley y otra cosa es el derecho y por supuesto que otra cosa es la justicia y aparece entonces el tercer nivel de control que es la convencionalidad donde los derechos humanos vienen y se posicionan como un una herramienta que nos va a dar la pauta de control a todas las autoridades y entonces las lecciones que nos trajo por ejemplo el estado nacional socialista el estado nazi fue que hay que tener cuidado con los modelos democráticos porque democracia no significa respeto a los derechos humanos hay que tener hay que tener mucho cuidado con esa parte porque podemos entrar y la línea es muy delgada a un estado totalitario las democracias no significan siempre la respuesta a los problemas de la sociedad el estado nacional socialista en un estado democrático a través del cual mediante reglas de derecho de legalidad y de constitucionalidad se asesinaron a más de 6 millones de personas por tener una ideología diferente por eso el tema de las ideologías el tema de los separatismos el tema de de generar discursos en donde se nos diferencia a unos de otros por la manera de pensar ha sido algo que se ha trabajado a lo largo de la historia y que no puede formar parte de el mundo contemporáneo con esta parte yo cierro me parece que los poderes judiciales tienen un gran trabajo y nosotros los abogados litigantes tenemos plena confianza en que los poderes judiciales son los que nos pueden sacar de este gran problema en el que nos encontramos en la actualidad por justamente el tema de frenos y contrapesos y por el tema de la injerencia política en las decisiones judiciales muchas gracias muchas gracias doctor Francisco Quiñones como siempre una conferencia muy interesante y muy concreta también muy entendible para la terminología de lo importante que es la constitución en este momento tenemos dos preguntas la primera es de Eric Fema nos pregunta doctor es en busca de este equilibrio que nacen los plurinominales pensando en los me imagino pensando en los en las en los candidatos en las candidaturas que tienen que ver con el acceso al poder no democrático de los plurinominales sí 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 puede ser este se dio justamente en esta etapa en la que por más que se votaba y que se le quería dar apertura en un momento dado finales de los noventas principios ya de la década de los dos mil pensando en darle más este pues un poco más de facultades a los propios partidos políticos se se concibe esta idea de de la plurinominalidad que consiste en que mediante ciertos porcentajes obtenidos de de la votación se pueden en algún momento dado agregar ciertos curules a los partidos políticos que tienen menos menos peso ¿no? desde el punto de vista democrático sí la pregunta es muy buena sí justamente este es uno de los de los temas en política ahora muy criticado ¿no? porque me parece que la que la figura de los plurinominales tuvo una una gran importancia en el momento en el que se empezaron a generar nuevas condiciones políticas y el mosaico de los partidos empezó a verse de una manera distinta pero yo al igual que muchos considero que el tema de los plurinominales ya no tiene que ser es más ya no tiene legitimidad ni tendría que estar este formando parte de la vida democrática en México esa es mi postura muy personal perfecto doctor también nos pregunta Marisol Díaz si el juicio de amparo es un recurso efectivo para la defensa de los derechos humanos esa pregunta es muy buena miren yo le voy a robar las palabras al ex ministro José Ramón Cosío que el otro en una entrevista con Ángel Verdugo y Alasraqui muy buena véanla se le pregunta esta parte ¿no? y él habla pues de algo bien lamentable yo creo que en México hay una justicia de élite y de élite no solamente por el hecho de que no puedes acceder de manera sencilla a ella sino por ejemplo el ministro Cosío lo decía en esta plática muy muy buena porque él se fue por el tema de la enseñanza del derecho yo les voy a dar el mismo dato en Canadá creo que tienen 37 facultades de derecho en todo el país y vean la población en Estados Unidos no pasan de 80 facultades 90 creo que son muchas no pasan de 80 facultades de derecho en Estados Unidos en México hay 1.600 facultades de derecho entonces no es que esté mal lo que está mal es la forma en como se está formando a los abogados y hacia allá se dirigía la respuesta del ministro Cosío o sea encontramos una justicia de élite y no me refiero tanto que también lo es tanto al hecho de que se pueda pagar porque son los abogados con buena preparación las grandes firmas etcétera etcétera y una justicia a la que es de acceso popular y que tiene muchas deficiencias y atrás de todo está la formación y la enseñanza del derecho entonces a la pregunta ¿es un buen medio para la defensa? sí o sea yo les contestaría sí por supuesto que sí es más en México todos los derechos pueden ser reivindicados cuando han sido violentados ay no pues qué padre uno diría no pues fabuloso no sí nada más que hay un pero vivimos en una sociedad capitalista somos estado occidental y para conseguirlo necesitas un litigio y para conseguirlo necesitas un buen abogado y los buenos abogados no cobran tres pesos y los amparos no cuestan tres pesos los buenos amparos y los buenos amparistas cuestan y cuestan y cuestan una buena pero la respuesta ahí está o sea la respuesta es sí pero necesitas una justicia de élite lamentable pues no sé no sé no sé yo como abogado soy lo único que les puedo decir o sea parece que sí falta que permea hacia cierto estrato social el tema de la justicia constitucional me parece una buena pregunta muchas gracias doctor también nos pregunta Miguel Ángel Guzmán si considera desde su punto de vista que el tribunal constitucional de México deba cuadrarse ante el ejecutivo con la ley saldiva híjole la pregunta es bien interesante miren de entrada yo les diría si yo estuviera ahí yo me declararía en competencia si yo fuera el tribunal constitucional porque de entrada no podrías resolver algo que está en contra de los postulados que tú mismo vas a resolver la otra cuestión es bueno ya si lo va a resolver y le entra a la corte a través de una determinada acción de inconstitucionalidad definitivamente la corte tendría que pronunciarse señalando que el el artículo es a todas luces a todas luces inconstitucional y que no se requiere ser un experto en teoría constitucional para darse cuenta de la injerencia dentro de una facultad de parte de un poder hacia otro entonces tiene que cuadrarse me parece que no la pregunta es y la respuesta son muy sencillas hay 11 ministros ¿no? en el pleno la pregunta es solamente uno llamado o apellidado Lelo de la Rea Arturo Saldiva es el único con capacidades para poder materializar una reforma al poder judicial esa es una pregunta que yo haría es una pregunta muy sencilla y tiene una respuesta muy sencilla la respuesta es no hay otros nueve hay otros diez ministros y ministras que tienen la capacidad para poder materializar la reforma judicial pues me parece me parece pues que ni siquiera es una respuesta que implique teoría constitucional parece que es un tema de sentido común parece una respuesta muy obvia y lo y si se me hace muy peligroso la respuesta contraria que diga oh es que solamente él podría hacerlo porque entonces me parece más que tiene que ver con tintes políticos y de intereses personales que propiamente con un estado democrático ¿no? que se manifieste a través también de la vida judicial perfecto doctor y también nos pregunta Javier Siau Huitzil dice hay mucha corrupción en los poderes judiciales necesitan una reestructuración los magistrados deben ser electos por el pueblo y qué mecanismos se deben utilizar para combatir la corrupción en el poder judicial mira pues hay muchos temas interesantes ¿no? la reforma judicial me parece que toca aspectos importantes el tema de la corrupción en México no es un tema que se resuelva con reglas ¿no? yo les digo porque yo estoy metido en el tema anticorrupción en el Inasipe y yo he trabajado algunos aspectos que tienen que ver con este con este punto y esa es mi postura personal yo estoy convencido que no es algo que se resuelve de manera tan sencilla con normatividad México y Latinoamérica tiene un grave problema de aceptación de la regla de la regla correcta o de la regla que responde al interés de la sociedad ¿sí? y me parece que tiene que ver con una formación ética religiosa aunque algunos me critiquen me parece que la respuesta puede estar más en esa parte que en la parte de normatividad jurídica la regla jurídica solamente representa una disposición de segundo orden que entra en juego cuando los dos primeros que es la norma religiosa y la norma moral no sirven pues aparece ahora ya el aspecto jurídico estoy convencido de que es muy difícil terminar con temas de corrupción en México porque tiene que ver con la propia formación de las personas que no implica reglas jurídicas tiene que ver con los aspectos de lo que es correcto de lo que está bien y de lo que está mal y es algo que se aprende desde que nosotros somos niños ¿cómo podríamos hacer un plus y generar nuevas condiciones? pues yo produciría muchas materias en todas las disciplinas técnicas derecho medicina todas las carreras deberían de tener mucha mucha materia enfocado al tema de ontológico o ético no solo simplemente materias de relleno sino que debería de construirse todo un programa dirigido hacia los aspectos de la ética y de la deontología pues casi casi cincuenta y cincuenta para generar otro tipo de condiciones parece que es un tema que no es nada no es nada sencillo ¿no? y pues sí el Poder Judicial necesita necesariamente abrirse ¿no? a las posibilidades de pues de que puedan acceder en un estado democrático a esos cargos de jueces o magistrados personas que cumplan con los requisitos ¿no? y no simplemente ser de la familia judicial que es la gran crítica que le hacen al Poder Judicial ¿no? pero bueno pues esas son son otras cuestiones ¿no? Muchísimas gracias doctor pues ya para finalizar nos tenga algún comentario de manera de conclusión para esta magnífica conferencia no pues nada más este voy a hacer voy a hacer este voy a hacer un comercial de mi libro me compren mi libro jurisprudencia y control constitucional en México lo encuentran en cualquier librería ahí van a van a entender algunos aspectos importantes sobre todo el control difuso y concentrado tal como se aplica actualmente en nuestro país que me parece que es la respuesta a muchas de las cuestiones que se viven en la vida cotidiana jurídica y con eso terminaría muchas gracias maestro Torices al contrario doctor como siempre un gusto recibirlo en esta sala poder escuchar sus conocimientos y que usted nos permita compartirlos con toda nuestra comunidad académica como siempre a nombre de la maestra Elsa Delgadillo Aguirre directora general del centro de estudios de posgrado y del doctor Oscar Ulises Delgadillo Aguirre rector de nuestra institución le agradecemos esta importante participación y les deseamos a todos nuestros espectadores que semana con semana nos acompañan que estén al pendiente de nuestros próximos eventos y nuestras próximas aperturas de maestría doctorado especialidad y licenciatura muchísimas gracias a todos les deseamos una excelente tarde gracias hasta luego muchas gracias gracias doctor gracias gracias Gracias.